bienvenidos a inversión y desarrollo el día de hoy abordaremos el tema grupo posadas cadena hotelera mexicana y para ello nos acompaña enrique calderón que él es vice vicepresidente de grupo posadas bienvenido enrique mira yo creo que méxico lo ha hecho lo empezó a hacer hace mucho tiempo en los 50s acapulco tenía una fama mundial y acapulco pues era cuatro hoteles en los 50s o tres hoteles pero teníamos un presidente en ese entonces el presidente miguel alemán fortalecía y impulsó mucho el turismo hubo nuevos hoteles en la ciudad de méxico salió el destino de acapulco se impulsó mucho había el circuito de méxico tasco acapulco bueno vino hasta el presidente kennedy también venía francia de acapulco en ese cuando el mundo era más chiquito había muchas cosas que a las que tuvimos acceso que fueron muy cortitos con el paso de los años se fueron desarrollando muchos destinos de sol y playa pero mucho de la cultura que ha tenido méxico y nos han sucedido cosas muy positivas cuando salió la película está de james bond que filma en la ciudad de méxico y sacan un desfile del día de muerto con ese destino en la ciudad de méxico se cree la película y se queda y se queda para para siempre esa festividad en la ciudad de méxico pues es muy divertida y ahora sucede la ciudad de méxico el gobierno de la ciudad de méxico lo hace y eso funciona muy bien en las condiciones que se hicieron en la ciudad de méxico hace años de pues pues andar en bicicleta a los museos las galerías las guías las aplicaciones que tienen promover en la ciudad los turistas y buses también funcionan muy bien eso ha generado mucho para que cualquier viajero que venga hay una suficiente infraestructura para que se pueda mover y sea fácil moverse dentro del país los destinos que hemos tenido como bueno cancún los cabos puerto vallarta han sido vecinos para mundial pero porque han crecido por tamaño muy importante y ayuda un poco que tenemos el mercado de estados unidos le gusta mucho el sol y play que su campo no ha funcionado bien y hemos tenido buenos años con muy buenas campañas de promoción de la marca méxico y otra cosa que también ha ayudado es que méxico era muy buen generador de contenido también para todo lo que es latinoamérica y toda la comunidad latina en eeuu hay telenovelas que se ven hasta en turquía entonces rescato varios puntos de los que usted indica crear la infraestructura para la movilidad de los turistas tanto en las ciclovías también tener el tema de ferrocarril o tener también una línea de buses que pueda conectar con varios lugares el tema también de una buena contenido en producción de economía naranja tener buenas películas y también ser telenovelas y también en la voluntad de todos para poder hacer esto crees